Evitas mi mirada y no sé lo que ocultas cuando te agachas Es que te olvidaste de mi amistad Tan rápido olvidaste lo nuestro Que te vayas es lo que espero A pesar que te quiero Vete y no mires atrás Pues no sé si te acabas de hacer Que no sea magia, la magia es un viaje Nos estamos divirtiendo Y ahora está quedando bien Ya bastaba, pero tarde la mostraba Y saltas y saltas y andas de rana Y yo sé, no quieres ver la cara Evitas, evitas por poco y me gritas Ya no será Dime quién me devuelve el tiempo perdido A tu lado Donde quedo para ir a buscarlo Quiero saberlo y ya nunca más necesitarlo Que no me hables no es el caso Pues si mi orgullo puede más Dime por qué Me habría de perdonar No sirvieron los detalles Puede ser mi amistad Fallarte Salta y sin saltas y andas de rana Y yo sé, no quieres ver la cara Evitas, evitas por poco Estoy solo y no sé por qué soy Tan antipático Libros de escuela Y creo que voy Para matemático Y yo sé, no soy Narc Pero digamos ¡Gracias! 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 Bueno, a nosotros en la circunstancia nos gusta contar historias y en la circunstancia vamos en la escena Bueno, ¿ya? ¡Gracias! 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 ¿Y el mamut? ¿Qué te hace? ¿Qué es eso? Se dio cáncer ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¡Se murió! ¡Se murió! ¡El mamut se murió! ¡Se murió! ¡Pinpongue! ¡Pinpongue!